¿Qué es un país exitoso? Durante 80 años, el crecimiento económico dictado por el Producto Interno Bruto, o PIB, fue la vara para medir el éxito. Pero, ¿es el dinero lo único que importa en la vida? ¿En qué momento el PIB se apoderó de nuestras vidas? ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Para responder a estas preguntas, debemos remontarnos a 1932. Estados Unidos quería saber si su economía se estaba recuperando de la Gran Depresión. El gobierno le encomendó al economista Simon Kuznets que desarrollara una nueva medida. En enero de 1934, Kuznets presentó el PIB al mundo. Una década más tarde, acabada la Segunda Guerra Mundial, las naciones buscaban impulsar el crecimiento económico a través del empleo y la prestación de bienes y servicios básicos a fin de preservar la paz e intentar salir de la pobreza. El PIB representó la salvación. El camino hacia un mundo mejor. Pero ya en ese momento, el mismo Kuznets lanzó una advertencia. Difícilmente podemos inferir el grado de bienestar de una nación usando una medida de sus ingresos, como el PIB. En un discurso que Bobby Kennedy dio en 1968, le advirtió al mundo que no debemos confundir lo que implica el PIB. No mide la salud de nuestras familias ni la calidad de su educación. En resumen, lo mide todo, excepto aquello que le da sentido a la vida. El crecimiento económico dictado por el PIB ayudó a millones de personas a salir de la pobreza. Pero, al considerar exclusivamente el PIB, dejamos de lado problemas reales. El PIB no dice nada sobre sustentabilidad o sobre desigualdad. Además, el PIB considera que el dinero gastado en alimentos o control del delito, la producción de maquinaria o las tareas de limpieza luego de un desastre natural, son mejoras para nuestra vida. Llegó la hora de utilizar una medida de progreso social radicalmente distinta, más transparente, que mida lo que realmente importa en la vida. Por eso, las grandes empresas y fundaciones se asociaron con destacados especialistas para crear el índice de progreso social. No para reemplazar al PIB, sino para complementarlo. Para convocar al sector privado, la sociedad civil y el gobierno en torno a un conjunto de datos que midan de forma directa el progreso social con factores importantes como agua potable, electricidad, educación e igualdad de oportunidades. ¿No le parece una mejor forma de vivir? Hemos comenzado un viaje apasionante y queremos que te sumes a él. Para obtener más información, visita nuestro sitio web www.socialprogressimperative.org o Gracias por ver el video.